Aquí viene mi querido flamante, con todo gusto, a esta pequeñita aquí, ella es Valentina Zúñiga. Sí, sí, correcto, hija suya, así, es cierto eso, ¿cómo está Valentina? Muy buenos días, aquí estamos en las cámaras. Buenos días, gusto. Ese es su papá. Ese es mi papá. No puede ser, el flamante presidente del fútbol de la segunda división. Correcto, sí. Muy bien, cuénteme, te veo que sos muy habilidosa con la pelota, gusta jugar con ella, le gusta esconderla, en fin, me parece que le das un buen tratamiento al balón. Sí, sí, bueno, ella es parte del fútbol, son dones que Dios me dio, entonces sí, hay que aprovecharlo, sí, pero siempre tratando de ayudar al equipo en lo mejor posible. ¿Cuánto tiempo tiene estar con Coronado? Con Coronado tengo aproximadamente siete, ocho años. Pero venís de la U12, U13, subiendo. Sí, vengo desde la U13, sí. Bueno, ¿y qué le pareció estos dos partidos frente al Cartaginés? No, no, un equipo bastante bueno, la verdad, está bien formado, la verdad, no conocíamos del equipo y la verdad que muy bueno, el primer partido, este, el segundo tiempo lo dominaron ellas y se ve que tienen con qué. Bueno, pues dicha, en el primer partido pudo sacar el resultado, este estuvo muy parejo, tanto así que quedamos uno a uno, pero, pero no, muy buen equipo, muy buen equipo, perdón, y, y bueno, que sigan adelante porque la verdad sí tienen con qué. Sí, ahora viene un torneo de Copa, me dijo su papá, van a haber equipos de la primera división femenina y también de la segunda división, me parece que eso es bueno para el próximo campeonato. Ah, sí, claro, eso es muy bueno para que tanto los ocho equipos de la primera división y los de segunda se foguen, este, también chicas, bueno, que venimos de U17 a segunda, también nos ayuden. Correcto. ¿Ha pensado en algún momento o lo han visto la posibilidad de ver un otro equipo? Bueno, ese, aproximadamente unos meses estuve un año en Heredia, en el alto rendimiento de Heredia, que, bueno, gracias a Dios me permitió ser campeón alto rendimiento con Heredia, pero, pasaron cosas y entonces me volví a Coronado, pero sí, estuve un año en Heredia. Pero si, pero si le sale alguna oportunidad a algún otro equipo de la segunda división, ¿irías? No. ¿Te quedan Coronado? Sí. No, es que yo estaba pensando por ahí, pero ya veo que no. No. No, 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 la verdad que estoy bien aquí y creo que lo importante es no estarse procesos. Entonces, aquí estoy bien y aquí voy a seguir este, luchando y trabajando más que todo por, por un campo en la segunda. Bueno, muy bien, la mejor de la suerte, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Esta era Valentina Zúñiga, jugadora del equipo de Coronado. Vamos a esperar por aquí.